¡Adiós video chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La reina del chisme coreano, la Shiro de Shiro no Yume Pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los temas más relevantes dentro de la industria coreana Como por ejemplo que a una de las integrantes de Girl Generation le dio la maldita Y por eso ahora se han cancelado las promociones que están planeadas para que Girl Generation regresara A los escenarios de los programas musicales de allá de Corea del Sur A otro de los integrantes de SMKM que también le dio la maldita es a Siwon Y no pudo estar presente durante un pequeño encuentro que tuvieron los integrantes de Super Junior con su fandom allá en Manila Porque resulta que el concierto que tenían planeado para Manila pues fue pospuesto No cancelado, pospuesto porque ya ven que esta semana nos enteramos que el padre de uno de los integrantes de Super Junior desafortunadamente partió de este mundo Vamos a estar hablando acerca de lo que esta pasando dentro de Corea del Sur fuera del K-Pop Porque pues resulta que mis comadres de Corea ahora si que les cayó el diluvio Porque grandes lluvias en la capital surcoreana el día de ayer circularon muchísimas fotos y videos a través de Twitter Donde podemos ver que pues básicamente Seul estaba bajo el agua Pues se ha emitido alertas y hubo algunas personas dentro de la capital surcoreana a las que bajaron Porque pues la lluvia si anda bien fuerte y aparentemente toda esta semana va a seguir lloviendo Vamos a hablar también acerca de la revelación del segundo poster para el próximo lanzamiento de Blackpink Ya nos revelaron el poster para el álbum y está bien bonito Y también vamos a hablar acerca de las primeras fechas que se han revelado para el próximo tour mundial de Blackpink Donde desafortunadamente no aparece en ningún país de Latinoamérica Pero hasta abajo dice el more O sea que próximamente estaremos conociendo nuevas fechas y nuevos lugares donde se va a presentar Blackpink con Pinkborn Señora Watch Entertainment si somos muy tercermundistas y todo lo que quiera Pero no merecemos ese trato por parte de usted Así que pues nada si tú te quieres enterar de todos estos chismes Quédate conmigo en este video no sin antes suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Hermanas si te sale algún anuncio en este video no lo quites Veo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con el gran chisme coreano Empecemos con las grandes noticias Porque durante la semana pasada tuvimos el tan esperado regreso de las generación de niñas Girls Generation lanzaron un video musical Un álbum que está hermana Hermoso Y perdóname le duele quien le duele pero el álbum está bien bueno El álbum es una antología musical por todos los estilos que ha adoptado Girls Generation A lo largo de sus 15 años dentro del mundo del K-Pop Si ustedes no lo han ido a escuchar ya está disponible en todas las plataformas digitales En la YouTube está el video de la canción de promoción que es Forever One Mi reacción al video musical y al álbum ya está en el canal Lo pueden ir a ver es el video anterior a este Ahora hablemos de números Porque acá lo que nos interesa también es saber bueno pues cuánto vendieron Porque al final de cuántos negocios negocio mami cuántos dinero les va a tocar Pues figurate tú que le fue muy bien A Girls Generation le fue muy bien en las listas musicales de allá de Corea Debutó en varias listas en el número uno aunque no se mantuvo No ha logrado Perfect All Kill y bueno a estas alturas difícilmente lo podría lograr Pero pues le fue bien Eso es lo importante para ser un grupo de la segunda generación Que está lanzando un álbum por el 15º aniversario que está dedicado a sus fans Al álbum le ha ido muy bien Número uno en varias regiones del mundo a través de iTunes Todavía falta a ver en qué número se va a posicionar dentro de las listas de Billboard Seguramente miren siendo bien honestas difícilmente va a poder ingresar al Hot 100 Porque pues es una canción que no va a sonar en Estados Unidos Donde seguramente si vamos a poder ver a este álbum es en la lista de álbumes internacionales Y posiblemente en algún puesto de el Hot 200 de la Billboard Que es ahora pasándonos al terreno de las vendimias Cuánto vendió el álbum de las Girls Generation durante sus primeros días de lanzamiento Pues le fue muy bien para ser un grupo de la segunda generación Y rompe el propio récord del grupo Ahora ¿Hablamos de millones? ¡No! Pero si hablamos de más de 100 mil copias vendidas dentro de sus primeros 4 días de lanzamiento Hanteo ha reportado que Girls Generation rompe su propio récord que habían establecido Con su anterior lanzamiento que había sido Holiday Night Entonces hablar de 100 mil copias vendidas de un lanzamiento de un grupo de la segunda generación Que está regresando 5 años después de su última promoción Son muy buenos números En su momento fueron de los grupos que más vendieron Pero claro Estamos hablando de una segunda generación Actualmente el K-Pop ha cambiado muchísimo Y la dinámica de compra de álbumes dentro del K-Pop es muy diferente a lo que fue hace mucho tiempo Y ahorita los grupos actuales de K-Pop hablamos de ventas del medio millón para arriba Pero mira yo con 100 mil copias que vendieron Y lo que van a vender próximamente ya me doy por bien servida Y yo digo ya recuperó la SMTTM lo que invirtió Ahora dato curioso Al parecer las integrantes de Girls Generation Estuvieron muy metidas en el tema de producción En el tema de los arreglos La escritura La dirección de este álbum Y posiblemente hasta invirtieron grandes dineros dentro de este álbum Mira por los datos que hemos ido recabando Por las entrevistas que han dado las integrantes Todo apunta a que también las integrantes pues invirtieron su dinerita Para este nuevo álbum Lo cual está muy bien porque Eso quiere decir que pues les va a tocar una buena tajada de las ganancias de este álbum No solamente por su trabajo como idols y como integrantes de Girls Generation Sino también pues las regalías que deje este álbum A mi me encantaría que Girls Generation se ponga las pilas Y haga lo que hicieron los Super Junior Que funden su propia agencia Que maneje al grupo Y que al mismo tiempo las maneje ambas Pero que de cierta manera SMTTM tenga un poco de capital invertido ahí Eso es lo que mis comadres debieron haber hecho Porque recordemos que hace un par de años atrás Super Junior hizo eso Los integrantes de Super Junior Terminaron comprando y adquiriendo los derechos De toda la marca de Super Junior Fundaron su propia agencia Pero de todos modos no se desprendieron completamente de SMTTM Entonces es una muy buena fusión Porque ahorita los integrantes de Super Junior Son los dueños de la marca de Super Junior Por ahí varios de ustedes me empezaron a mandar mensajes Que si posiblemente Super Junior ya no renueve el contrato con SMTTM Porque ya se acerca su 17º aniversario En el caso de Super Junior todo funciona muy diferente Porque recordemos que el contrato directo Que tiene Super Junior Y los integrantes con Super Junior No es un contrato directo con SMTTM Es un contrato directo con SJ Level Agencia que se encarga del manejo de Super Junior Y de cada uno de los integrantes Y que al mismo tiempo esta agencia Pertenece a los integrantes de Super Junior Y un porcentaje le pertenece al fandom Y otro porcentaje le pertenece a SMTTM Entonces mis comadres de Super Junior fueron muy listas Porque no dependen al 100% de SMTTM Pero SMTTM esta obligada a promocionarlos Saben por eso es que los Super Junior Se pueden dar el lujo de hacer y deshacer Porque al final de cuentas ellos son dueños de su propia marca Cosa que yo no veo que estén haciendo mis generación de niñas Entonces hermanas Pónganse buzas caperuzas Porque al rato yo no quiero que me las chamaquen Y se quedaron chiflando la loma Sin marcas, sin canciones El tema de promoción ha recibido criticas variadas Hay gente a la que no le gusta Hay gente a la que le gusta Pero de que se esta hablando de ellas Se esta hablando de ellas en todos los medios de comunicación Del K-Pop Y que este álbum si contó con la producción Y con la dirección de las integrantes de Girls' Generation Por ahí Tiffany se hizo cargo de la dirección Y de la producción de una de las canciones Y que justamente es la canción que más le ha gustado al fandom Porque muestra una parte más oscura de Girls' Generation Y es cierto Yo cuando escuché Bill Lang Me recordó mucho al estilo musical que adoptó de manera solitaria Tiffany Me recuerda mucho a Magnet in Moon Y me recuerda un poco al sonido de Run For Your Life Que es la última canción que lanzó Tiffany Young como solista También pudimos ver por ahí facetas de otras integrantes Como por ejemplo de Yuri Como por ejemplo de Sojon, de Sojion Bueno sabemos que Taejon también le entra a esto De la composición, de la producción y de la escritura Porque ella se involucra mucho en sus lanzamientos en solitario Pero me agrada mucho que las integrantes hayan tomado las riendas Por lo menos una parte de la producción de este álbum Porque pues es su quinceavo aniversario Y ya se lo merecen La verdad es que felicidades a mis comadres Y estoy esperando a que me manden mi centro de mesa Yuna si me estás viendo Mi centro de mesa de la pachanga de los quince años Lo dejé ahí en tu departamento Está detrás del sofá Por favor me lo mandas Ahí empaquetamelo en papel burbuja Y mándamelo hasta los mexicos por favor Y también en la parte de atrás de tu refrigerador Creo que dejé los recuerditos Y creo que dejé dos metros de adorno de popote Para adornar ahí donde fue en el salón Que cerramos la calle Por favor mándamelo Porque se lo voy a necesitar Porque ya viene otro aniversario de otro grupo Y voy a ser madrina de adorno Entonces también lo voy a utilizar No seas gacha por ahí Mándamelo todo en una caja Y yo aquí te pago el envío Por favor Justamente hablando de las Girls Generation Ay pues figúrate tú Que la Sojion La integrante más pequeña del grupo Le dio la maldita Positivo a la maldita Cristo bendito Y todo esto Ha preocupado mucho al fan Uno por la salud de Sojion Que afortunadamente se encuentra estable SM2Chemen A través de un comunicado Reveló Que desafortunadamente Sojion había dado positivo a la maldita Pero que ya se encuentra en recuperación Mi comadre salió a dar un mensaje A través de sus redes sociales Donde se disculpó con el fan Mira hermana No te tienes que disculpar Porque esto no es como que nosotros Lo podamos controlar Lo primero es tu salud Mejorate Y es una lástima Sí Porque estábamos bien hambriadas De ver promocionar a las Girls Generation Nuevamente En programas musicales Pero que le vamos a hacer Ya te agarró la maldita de la peluca Y pues ahora vamos a esperar A que te suelte Afortunadamente la Sojion Se encuentra bien de salud Ella dijo que ya está en tratamiento Que está aislada Y se disculpó con el fandom Porque ella pues no creería Que se iba a contagiar Porque ella se encuentra bien de salud Aparentemente se ha estado cuidando mucho Pero pues traca traca Que le hicieron la prueba de la maldita Justamente ahora que van a iniciar Las promociones en programas musicales Porque se iban a presentar En Inkigayo En Music Core En M.Kondow Y en Music Band La agenda de promociones de Girls Generation Iba a ser como de aproximadamente 15 días Para dar promoción A este lanzamiento Pero pues ahora ya no se va a poder Porque SM Entertainment A través de un comunicado Reveló que todas las promociones Del grupo Se han cancelado Que están monitoreando A las demás integrantes Y que vamos a ver actuar A las Girls Generation Hasta la próxima semana En los próximos programas musicales En lo que pasa todo esto Y seguramente Están esperando A que ninguna de las demás integrantes Presente síntomas Para que puedan promocionar La próxima semana Aunque Sohyun no esté presente Todo esto te digo Que pues de cierta manera Ha puesto triste al fandom Porque esperábamos ver a las chicas Promocionar en programas musicales Luego además Pues no habíamos tenido promociones de ellas Y ahorita que ya se está permitiendo La entrada de público A los programas musicales Que aguas Ahí hay otro tema Te lo tengo que contar Es que hay mucho chisme Que tenemos que contar Pues Inkigayo Y todos estos programas Musicales de allá de las Coreas Emitieron varios comunicados La semana pasada Porque con el rebrote De la maldita Allá en Corea Que está al igual que el mundo O sea Los contagios van para arriba Los programas de música Allá en Corea Dijeron que Pues van a seguir permitiendo La entrada de los fans A las presentaciones Pero prohibidísimo Hablar Gritar Hacer bulla El fan chart Nada Mudas van a quedar Mis comadres Allá nada más Así todas quietas Estoicas Viendo como Bailan los grupos Y moviendo la lightstick Pero nada más Hay de ellas A las que se les ocurra Gritonear Porque las van a sacar Todo esto Pues para evitar Que se siga propagando La maldita Porque pues ya a estas alturas Ay no es que a estas alturas Ya es bien difícil hermana Y es muy difícil Si yo apenas voy saliendo De la maldita Eso es lo que está pasando En los programas De allá de Corea Te digo que justamente En este periodo En la que los programas De música Allá en Corea Están tomando nuevas medidas Y va a promocionar Girls Generation Y el fandom Estaba muy contento Porque pues las íbamos a ver Hablando también De personas de SMTM Que les dio a la maldita Siwon hermana Siwon Integrante de Super Junior La semana pasada Salió positivo a la maldita Y justamente Fue unos días Antes de que partieran Para Manila Porque Super Junior Tenía un concierto Previsto para la semana pasada En Manila Como parte de las presentaciones De El Super Show 9 Que se iba a estar celebrando Lo primero que se informó Es que pues definitivamente Siwon No iba a poder Presentarse En el concierto Dentro de Manila Porque había dado positivo A la maldita Y luego Desafortunadamente Nos enteramos Que uno de los integrantes De Super Junior Está pasando Por un momento Bastante complicado El integrante Eun Hyuk Acaba de perder A su padre Y entonces También se informó Que él no iba a estar presente En la celebración Del Super Show 9 En Manila Los demás integrantes De Super Junior Si viajaron a Manila Pero No llevaron a cabo El concierto Horas antes De que se llevara a cabo El concierto Se informó Que el Super Show Número 9 En Manila Se iba a posponer Y que el grupo Iba a buscar la manera De regresar pronto A Manila Para llevarlo a cabo Pero debido A toda la situación Que está viviendo el grupo Principalmente Por lo que sucedió Con el padre De Eun Hyuk El grupo decidió Mostrar sus respetos Y no hacer una presentación No llevar a cabo El show Pero Si se reunieron Con el fandom Dentro del lugar Donde se iba a llevar A cabo el concierto Los demás integrantes De Super Junior Se presentaron Le pidieron al fandom Que asistiera Al recinto Porque iban a platicar Con ellos Y en una plática Muy cortita Explicaron lo que estaba pasando Cantaron un par de canciones De manera tranquila Para compensar al fandom Pero le prometieron A los Elf De Manila Que próximamente Van a regresar Porque además Se informó Que dos de los Exintegrantes De Super Junior Ya estaban Acompañando A Eun Hyuk En toda esta situación Se informó También a través De un comunicado Por parte De SMTG Y de SJLevel Que la familia De este integrante De Super Junior Iba a llevar a cabo Todos los servicios Fúnebres De manera tranquila De manera privada Donde únicamente Donde únicamente Iban a estar presentes Los amigos Más cercanos A la familia Evidentemente En todo este proceso Estuvieron presentes Los integrantes De Super Junior Que estuvieron Acompañando Oigan Y siguiendo con noticias No tan agradables Pues resulta Que Seúl La capital Surcoreana Está bajo el agua Porque ayer Cayeron unos aguacerazos Que Cristo Rey Bruto Se queda el diluvio Con lo que llovía Allá en Corea Y aparentemente La racha de lluvias Allá en Seúl Va a continuar Toda esta semana Todo esto Se hizo tendencia Dentro de Twitter Porque Pues literalmente Seúl se inundó Muchos barrios De Seúl Estaban bajo el agua Por acá te voy a estar poniendo Algunas imágenes Que se compartieron En Twitter Y que varios medios De comunicación Empezaron a compartir Todo esto Generó mucha preocupación Dentro del fandom Porque además Varios idols de K-Pop Se pronunciaron A través de sus redes sociales Pidiéndole a la gente De algunos barrios Y de las zonas Más afectadas De la capital surcoreana Que tuvieran mucho cuidado Que regresaran temprano A casa Porque las lluvias Estaban intensificando Que toda la gente Llegara a salvo a casa Y que siguieran Las indicaciones Por parte De las autoridades Surcoreanas Que en muchas zonas Empezaron a evacuar A la gente Porque de verdad Llovió fuertísimo Y los niveles Del agua Subieron muy fuerte De hecho Se informaba Que en el transcurso De la noche De ayer Estaba lloviendo Alrededor de 9 milímetros Cúbicos Por hora Imagínate eso La cantidad de lluvia Varios ríos Y varios arroyos De la capital surcoreana Se desbordaron Hubo un río En específico No me acuerdo El nombre Por acá te lo voy a poner Que estaba siendo Contenido Porque pues La cantidad de agua Sobrepasó Su límite Y todo esto Estaba poniendo en peligro A las personas Que viven alrededor De estos lugares Afortunadamente El gobierno de Corea Tiene protocolos Que se siguen En este tipo De fenómenos naturales Y pues Inmediatamente Se empezaron a implementar Las personas Mexicanas Que estén allá Hermanas Pónganse vos Escaperuzas Luego Luego Contacten a la embajada Si ven que esto Se pone color de hormiga Mira Mejor que digan Aquí corrió Que aquí quedó Entonces hermana Si dicen Evacúen Evacúen No se vayan a quedar ahí Si llovió bien fuerte Señor productor No vio usted Twitter ayer Unas lluvias Torrenciales Que parecía Que el cielo Se iba a caer Llovió muy fuerte Llovió muy fuerte Ahí en Seúl Oigan Y pasando A otro tema Blackpink Uy no Todo este mes Vamos a tener Un chorro de noticias De Blackpink Porque pues Mis comadres Están preparando Su segundo Full álbum Tenemos Un próximo lanzamiento En puerta Ya La próxima semana De Blackpink Que es Pink Venom Que es El primer Single De toda la serie De promociones Para este Nuevo álbum Que va a lanzar Blackpink El próximo 16 de septiembre Figurate tú Y es que El día de hoy La YGT Reveló El segundo Poster Para anunciar Los lanzamientos Y las promociones De Blackpink En este segundo Poster Que a mí Me encantó Te lo voy a estar Poniendo por acá Porque es en color Blanco Con unos Detalles En grisecito Plateado Y también Con los colmillos Que hemos estado Viendo Desde que se anunció El regreso De Blackpink En color Rosa gold O sea Como rosita Doradito Y está fascinante A mí me encanta En este Segundo Poster Podemos ver Nuevamente Born Pink Que aparentemente Va a ser El título De este Segundo Full álbum De estudio De las Negros rosa Y que además Vemos también La fecha De lanzamiento Que va a ser El próximo 16 de septiembre Mero Vamos a estar Aquí en los México Comiendo pozole Y tostadas Tostadas Con harto guacamole Con harto repollo Ah pues claro Porque 16 de septiembre Es el La El aniversario De la revolución No De la revolución Bruta De la independencia De los méxicos Que nos hicimos libres Del yugo español Ay porque las otras jotas Vienen y nos invaden Ay no hombre No Pero afortunadamente Nos hicimos libres De ellas Ya que nos Ya que nos habían dejado En la pobreza Ya que se habían llevado Todo Cuanto odio Y cuanto rencor Tenemos a la madre patria Pero es que si se pasaron Viejas culeras Por lo menos Hubieran llegado Poquito oro No que nos dejaron Miren En crisis Ay pero bueno Te digo Regresando al tema De las De las negro rosa La fecha de lanzamiento De este segundo álbum Va a ser el 16 de septiembre En fecha y horario De Corea O sea que aquí En los méxicos Se va a estar lanzando El 15 de septiembre Pero de todos modos 15 y 16 de septiembre Es fecha importante Para los méxicos Porque pues Es de nuestra independencia El 15 En la noche Es el grito De independencia Y se hace Todo Falamalla y media Allá en el Zócalo capitalino De la ciudad De los méxicos Entonces luego Hay concierto Y luego va a salir El presidente Que ahorita es el abuelito Este Y va a decir Viva méxico Y tinglinglinglinglinglinglinglinglingling Y vas a tonar la campana A tal colgado Del campanario Ahí al señor Y te imaginas Ay es que Las negro rosas Nos quieren, esto es una señal De las negro rosa Es un mensaje subliminal Como nos están diciendo México, sabemos 16 septiembre Sombrero de charro, traje típico Pozole y tacos Ay no, porque si estábamos bien tristes la verdad Bueno, la verdad es que no tanto Porque todavía hay esperanza Pero antes de la revelación de este segundo poster Se revelaron las primeras fechas Y las primeras ciudades Para el próximo tour mundial de las negro rosa Que empieza en octubre de 2022 Allá en Seúl Siempre la primer parada es Seúl Luego de allá se van para Gringolandia Luego se van para las Europas Van a estar en Londres En Barcelona, van a estar en Dallas Van a estar en un chorro de ciudades Pero los grandes ausentes en esas fechas Y en esas ciudades Fuimos Latinoamérica Ningún chingado de país de Latinoamérica Pero La esperanza no muere Porque hasta abajo de las fechas dice Enmore O sea que va a haber más fechas Y seguramente todas esas fechas Son fechas para otros países Que aún no han logrado concretar 100% su presentación O que no han logrado obtener Algún promotor Que los trae Por ejemplo para México México tiene varias promotoras Que pudieran traer a Blackpink Pero Pero también seguramente están en la negociación De los dineros Y sobre todo De la infraestructura De las herramientas Y de los medios Que sean los necesarios Para traer un espectáculo Del tamaño De lo que va a ser El espectáculo de Blackpink Porque seguramente la YG Entertainment Si le va a meter mucha producción A este concierto Entonces también todo eso tiene que ver Y también a lo mejor por eso es que no se ha logrado Concretar alguna fecha en Latinoamérica Porque tal vez no No han logrado Negociar Lo suficiente O no hay las herramientas No hay las Pues los medios necesarios Para asegurar El bienestar Tanto de las integrantes El bienestar del espectáculo Y de los asistentes Sobre todo Pero te digo que la esperanza De ver a las negro-rosa En algún país de Latinoamérica Ya sea en los México En Perú En Chile Colombia Brasil Donde sea Aún no muere Porque todavía hay muchas fechas disponibles De hecho Podemos ver que Las fechas están bastante espaciadas Seguramente dentro de esos espacios Y largos periodos de tiempo En la que aún no hay una fecha anunciada Seguramente esas fechas Están negociando Con algunos otros países Para que Pues se lleve a cabo Algún concierto de Blackpink Entonces esperemos que En las próximas rondas En las que YG Entertainment Anuncie más fechas Y más ciudades Para el concierto de Blackpink Se encuentre algún país De Latinoamérica Se encuentre México Oigan Oigan Si México Uno que esté cerquita de México No sé Este Es que ya cualquier país Es que miren Países que pudieran Países que tienen la capacidad Para poder Hospiciar Un concierto de Blackpink Sería Ecuador Perú Colombia Chile Ay no lo sé Argentina Por la situación De crisis Por lo que está pasando Dudo un poquito Y Brasil Y de esos países El que más cerca me queda Es Ecuador Pero así que digas Está a una hora No hermano Está como a tres horas Y el vuelo Pues así que digas Muy barato que está No En todo caso Creo que me sale más barato Ir a Barcelona No también A Barcelona Es bien caro Por el hospedaje Reproduzcan un chingo Los videos No porque si no vienen a México Si voy a tener que Que buscar la manera Ya voy a ir actualizando El pasaporte Ay no sea que me agarren curva Pero no 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 perdamos la esperanza Si van a venir a Latinoamérica Ay Si las integrantes Han hablado de México Han hablado de Latinoamérica No Si van a venir Ay y donde no vengan Uy Pues que voy a hacer Nada Que podemos hacer Pero pues nada Eso es lo que está pasando Con las negro rosa Esperemos Por ahí hay muchos blinks Que no leyeron bien la imagen Y que no lograron leer Que abajo dice Enmore Eso quiere decir Ese enmore Porque también hay mucha gente Que si lo leyó Y que no lo está entendiendo Ese enmore Significa que Próximamente YG Entertainment Va a estar revelando Más fechas Y más ciudades A las que va a llegar El tour mundial De Blackpink Todo depende pues De las negociaciones Que tengan con las promotoras De eventos Con las promotoras De espectáculos Que puedan traer O que puedan llevar El espectáculo De Blackpink A sus países No es fácil Llevar un espectáculo De artistas De la talla mundial Porque se tienen Que asegurar Muchas cosas Uno de estas primeras cosas Es asegurar La asistencia Asegurar Que haya un espacio Que vaya a poder Eh Aguantar La asistencia La infraestructura Y que se cuente Con los medios O sea Con la tecnología Que vaya a requerir El evento Que haya capacidad Para albergar A la gente Que asista al evento Que se cuente Con las medidas De seguridad Necesarias Y ahorita Con el tema De la maldita Pues Y con lo de la Con la Esta cosa Del mono Pues aún más Las medidas sanitarias Son aún más exigentes Entonces Seguramente Si vienen a Latinoamérica Nada más Hay que esperar A que próximamente YG Anuncie Fechas Y países A donde se va a extender Este tour Y ya si no llegaran A venir Pues nos armamos Una barbacoa Todos con el dinero Que ahorremos Mandamos a hacer Barbacoa de chivo Barbacoa de rey Y nos vamos a comer Todas juntas Allá un campo Pues si oye Ya si ahorramos Si alcanza para unos Varios kilos De barbacoa Y hacemos taquitos Y guacamole Y así Y ya pues si no tenemos Concierto Ponemos unas bocinotas Con música de Blackpink Un día de campo Con barbacoa Barbacoiza Y pues nada chingos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja De descripción Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye